Como parte de la recuperación de servicios médicos, el Seguro Social refuerza la atención preventiva y curativa de estomatología en personas con diabetes e hipertensión, embarazadas y menores de 10 años de edad, que requieren un manejo adecuado para evitar caries y enfermedad periodental que puede derivar en infecciones graves. La maestra Florencia Lisset Vera Hernández, coordinadora de programas de estomatología de la División de Medicina Familiar, indicó que el INSS cuenta con este servicio en 691 unidades de medicina familiar, en donde estas acciones se realizan bajo estrictos protocolos de bioseguridad para proteger a pacientes y trabajadores de contagios de COVID-19. Mañana, 8 de julio, la doctora María del Rosario Canseco Raimundo, jefa del Departamento Clínico de Alergia e Inmunología del Centro Médico Nacional La Raza, dará una plática sobre la importancia de la prevención y tratamiento oportuno de las enfermedades alérgicas, esta reacción del cuerpo a partículas extrañas. Te invitamos a seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales del INSS a partir de las 12 horas. ¡No faltes! Pasa unas vacaciones en familia. Intégrate al curso vacacional recreativo INSS 2021 en su modalidad presencial y virtual. Ya te puedes inscribir en instalaciones de prestaciones sociales para que a partir del 12 de julio, tú y tu familia se unan a las actividades hechas para reducir el sedentarismo y pasar el tiempo libre de una manera divertida. No dejes pasar la oportunidad. ¡Te esperamos!